Déjame sobrepasar tus sonos de ferido Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Hueca eres malicia con delicadeza Sito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respetar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte de esos despacito Quierva las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Vamos! 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 En esta historia no hay que confesar Darte mi amor y qué fue lo que pasó En lo que de la tarde no tengo que aceptar Que tu no eres muy malo, que no eres un sueño No me conociste, nunca debes dejar Ya se fue la tarde que te enamoró Es que en lo que estarás ahora en tu lugar El terror solo fue conocerme Muere tú, muere tú, muere tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir y me puedo olvidar Y dejarlo así, así Échame la culpa Muere tú, muere tú, muere tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir y me puedo olvidar Y dejarlo así, así Échame la culpa Ok I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it, m'amor Baby, let the beat us, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it, m'amor Baby, let the beat us, baby, just let it be So come and put the blame on me Muere tú, muere tú, muere tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir y me puedo olvidar Y dejarlo así, así Échame la culpa Muere tú, muere tú, muere tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir y me puedo olvidar Y dejarlo así, así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso El senso que siente te prometí, échame la culpa